Bueno pues hola que tal, muy buenas a todos Hoy estoy aquí con otro juego Para variar un poquito, que ya hacía mucho que no grababa un juego Aparte de, también creo la verdad Y estaba ya un poco Buscando a ver a que jugar Y he dicho pues vamos a jugar a esto Que desde que me compré la consola Fue el primer juego que me compré y lo jugué Creo que una hora, como mucho Ni llego, y haciendo el tonto Y no, y no Y no he seguido jugando y quería Quería pasármelo Es el primer Zelda que juego De toda mi puta vida Pero bueno, creo que es un buen momento para empezar Con este maravilloso juego Voy a empezar partida nueva directamente Porque ya tenía una guardada pero da igual Así que no importa A ver, se van a sobreescribir, no importa Pues venga, nueva partida Directamente, Zelda Breath of the Wild El aliento del salvaje ¿Qué te parece? Y como tiene tan buenas reseñas Pues me apetecía Jugarlo Así que La leyenda de Zelda ¡Oh! Vaya Ese señor que no se llamaba Zelda ¡Ay, Dios! Me duele un montón la espalda, tú ¡Joder! Este además creo que es continuación De la anterior De la anterior Que entra dentro del Abre los ojos Bien, buenísimo Creo que iba como a continuación Como 100 años después Una cosa así me parece Que vi Tampoco he visto gran cosa La verdad Abre los ojos ¡Oh! Abre los ojos No sé Yo si quiero Despierta Link ¡Oh, vaya! Ahí está tu nombre Compañero Dándote un baño Una cámara de estas de De... ¿Cómo se llaman? Las... ¡Ehm! ¡Ay! No sé qué sensorial No me acuerdo Cómo se llamaba Vamos Que te quitan los sentidos No sé si la cámara Está ahí bien puesta Perfecto Me he hecho un poco Más pequeña y todo Oh, guau Sutil A ver Moverse con uno Controles la cámara Con el otro Y... ¿Control? Controles con el más El más ¿Será este? Sí Vale Guardar, cargar ¿Cómo? Vale, no Da igual Vale, simplemente Moverse con uno Fijar objetivo Con el ZL Que es El de abajo El gatillo Controlar la vista Y luego Guardar Acción Saltar Bien Eh... Acción A Guardar B Y saltar la X Vale A ver Que no tienes armas Compañero Vale Saltar con este No, un carajo Ah, aquí Bien Tecnología Te servirá de guía Ahora que has salido De tu letargo Sí, sí, cógela Vale Piedra Seika Eh... Un extraño artefacto Con unos símbolos Luminosos en la parte central Aunque es la primera vez Que lo ves Te resulta muy familiar Bien Oh, que se abre Vas un poco En gallumbos No sé A ver Toma ya Joder Fuerte estás, ¿no? No veo un carajo Apenas Porque hay una niebla Bastante curiosa Ahí Vale El círculo ese Era la... La estamina A ver Vale Camiseta vieja Una camiseta sencilla Y vieja Está un poco rota Y te queda pequeña Pero Se puede usar Bien Abrir la alforja Eh... Equipa ambas vestimentas Y demás Con el más A ver Vale Y aquí simplemente Eh... Ardenar Seleccionar Ah, vale Directamente el menú me sale aquí Es que no me acuerdo Como no he jugado Apenas nada Ah, y con esto Damos Piedra Seika Hostia Espera Ah, vale, vale, vale Eh... Con los gatillos Cambio de menú Y no puedo tirar Uy Pues sí Bien Bien Estupendo La piedra Seika Se abrirá el camino Acércala al terminar Piedra Seika Verificada Bien Desbloqueará el acceso Al exterior Oh, vaya Buenísima Eres la luz Que disipará las tinieblas Que eclipsan Irule Ha llegado el momento De cumplir Con tu destino Por denésima vez Imagino A ver Eh... ¿No había nada más por aquí? Es que no me acuerdo Eh... No... A ver Estaba el cofre este La caja Que esto supongo Que será para empujar Y... Yo qué sé Bueno, sí Para empujar Lógicamente Bien A tomar por favor ¿Ves? Un pantalón Claro Por supuesto Vale Bien Eh... Quiero ver No, así lo dejas A ver Ahí Vale ¿Me puedes subirte? Ahora Vaya No sé Por si hubiera Yo qué sé Cualquier chorradita En plan Eh, mira Pero no Bueno Pues venga Vamos a empezar A ver Saltar Y la voy a correr Sí, pero te gasta Madre mía Va sudando Bien Buenísima Muy bonito La verdad Madre mía He visto hace poco Que el Con el Cemu Con el emulador Para La Wii U Puedes jugar A este juego En primera persona Y 60 FPS Te hace mucha gracia No puedo evitarlo Hay que ir Hay que ir a ver A que lo seño Vale Voy A ver A ver Baja, baja Quiero ver Quiero ver Uh Me gusta entrar Claro que sí Seta de Irule Una seta que crece Por todo Irule Cerca de los árboles Eh Consúmela Para regenerar Energía vital Ok Vale Rama de árbol Rama de árbol Normal y corriente Que también puedo hacer Las veces de Arma O de proyectil Usar un arma Ataca con el arma Vale A ver Primero Quitar No quiero quitarla Cambiar de arma Ah Mantienes aquí Ostias Vale Mantienes aquí Vale, vale, vale Vale Con este Vale Atacas con Con la Y Por si hay algo por aquí Vale Vale, y si quiero Link 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Dirígete al lugar Señalado en el mapa Que aparece En la Piedra Sheika Vale Ahí Con esto Sacamos el mapa Vale Y el lugar es este El diario de viaje Mmm Vale Un hermoso Un hermoso Que ha despertado De tu letargo Y te aprende a dirigirte Al lugar indicado En el mapa De la Piedra Sheika Vale Aunque Nunca antes había visto Esta Piedra Al observarla Al observarla Te Embarga una sensación De nostalgia Parece que puedes abrir El mapa Si pulsas Bien Bien, gracias por sacarme Vale Vale No Vale Vale, si quiero Ah, vale Ok, ok Vale Así guardo el arma Ok Vale Que ya que estoy voy cogiendo lo que pueda Sobre todo ramas Eso siempre me gusta Pi, 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 pi Vale A ver, entonces Por aquí Puedo seguir de frente Y en principio debería llegar sin problema Ok, mientras tanto Uy, escala casi automático Hacha de leñador Herramienta básica de todo leñador De todo leñador que se precia Tal árbol es fácil y rápidamente Algún señor le ha robado el atch Así, tranquilamente A ver A ver Sí, hay que seguir todavía Perdón Hostia Hostia Toma Atacar a distancia Mantener y soltar Mantener y soltar Sí Sí, sí, sí Pero no quiero Hala Haz por culo Cuerno de Bokoblin Si obtiene el Bokoblin Pese a no poder usarse En platos normales Al cocinarlo con insectos Contribuye a elaborar el exiles Ok ¿Algo más? ¿Me has dejado por aquí? ¿Me ha parecido ver caer Cosas? No Qué tal Las armas se iban gastando, ¿no? Con el Con el uso Vamos a ver Es que lo que quería ver Era ver si podía esquivar ¿Dónde tengo la vida? Por cierto Ahí arriba tengo los corazones y medio Sí, ahora ¿Cómo? Una de estas Me restauro Medio corazón Vale ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Vamos Gelatina de chuchu Oh, que bonito A ver, un segundo que voy a tirar esto A ver Una sustancia viscosa y temblorosa Igual que un chuchu O chuchu, no sé Chuchu, supongo Buenito nombre Debido a su naturaleza inestable Cambiará de forma si recibe Un estímulo eléctrico De hielo o de fuego, fíjate Interesante Supongo Para algún momento Bueno, tenía que ir Creo que es Por aquí Porque al final Por aquí No Coño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, uno menos Ya Vale Porra Boko Fabricada por los Bokobin O Bokoblin o lo que sea Con La única finalidad De atrapar una presa Vale Y ya está Lo que pasa es que parece como que tiene mucho brillo esto ¿Qué pasa, Etsy? Buena videojuección Creo que sí En consola Ya está el mano Tengo la sensación de que tiene mucho brillo No sé si podría bajar un poco el brillo Igual Porque me parece como que la hierba Es como Hiper Brillante El brillo No se puede regular Ah, vale Bien, buenísima O sea, es así Maravilloso Es que, ¿sabes? Es como que la hierba Ahí A ver, aquí Vale ¿Te ha pasado juguentes? Nope ¿Es ahí? No A ver, quito También soy imbécil Porque tengo el este Abajo Y igual La cámara no Está bien puesta ahí Porque está el minimapá Está tapando el minimapá Para que me den cuenta Si la pongo A ver Un momento Sí, abajo a la derecha Yo creo que es buen sitio Abajo a la izquierda, perdón Eh Si mantiene No te preocupes No empecéis a Darme consejos Por favor No hace falta A ver Hmm Quiero coger cosas ¿Es aquí arriba? 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 Bien, cállate un poco más Igual es por aquí abajo Sí, aquí está Estupendo Suscribición Muchas gracias, hombre A tomar por culo, di que sí Buena suscribición Welcome Ay, Dios mío Buenísima A ver Piedra seica verificada Iniciando la activación de la torre Se prevén fuertes temblores Hombre, por supuesto Hasta aquí llegué, creo Que con la otra vez que jugué Eres nuevo en este juego Sí Mucho De hecho, soy nuevo en cualquier celda Tomar por el culo Para que hayan salido las piedras así volando Eso tiene que tener una fuerza Madre mía Una cosa muy bestia Buenísima Buenísima Vale Pues hemos abierto esto Se va a actualizar el mapa de la zona Gracias Madre mía Todo ahí Súper tecnológico Pero no ¿Sabes? Toma ya Es waterproof Tu tablet Es waterproof Vale Hostias Vale Vamos a ver Se ha utilizado el mapa Perfecto Toma ya Madre mía Los millones de azules así Todo guapos Todo gamer Intenta recordar Haz memoria Uh El castillo Como se llamaba este No me acuerdo Pero si El malo Maloso Madre mía Por ello Quedé con tal Claro Si, si Ahora mismo Unas cuantas horas No, no Eso No me acordaba del nombre Nunca Vale Dirígete al lugar indicado A ver Lugar indicado Es esto No Este es el santuario Donde vengo Uh Bastante Bueno Me apaga curioso Lugar Al lugar indicado ¿Cuál es el lugar indicado? ¿Dónde está? Porque Como este juego Hace cosas así Con A ver Si acerco un poco más Aquí Puede ser esto No, estas son las cruces Coño A ver Primero vamos a salir Vale Lo de dirígete al lugar indicado Es la misión que acabo de hacer Ok Vale Uh Que bonito Pues ahora La cuestión es que hay que bajar Por aquí Creo, ¿no? O no hay A ver Si había que hacer algo Primero Selecciona la torre Joder Que lento eres Gracias A ver Que seleccione La torre Esto es para teletransportarme Aquí me podría No, pero que lo del lugar indicado Es la misión que tenía activa A ver si Puedo Espérate Eso es como Si fuera una misión Vaya Esto Joder ¿Dónde lo he visto yo antes? En el registro Ay, ¿dónde lo he visto? Si lo he visto yo antes Coño Me cago en la puta Vale Vale, por aquí En principio O sea Esto es como para Bueno, ya me entiendo Unas torres Estos guapas Y aquí Ah, bueno Hice una cosa más Que era Encontrar a un señor Pero eso Diario de viaje Sí Eso Pero es que nunca me acuerdo No, aquí no A ver Eh Aquí no es ¿Dónde coño? Lo he sacado yo antes Esto Pero fijo además Eh Nada No ¿Dónde lo he sacado? Sí, ya tengo Esta es la piedra No lo sé Da igual Aquí El menú pulsa L ¿Cómo que L? Bueno, en fin Que de momento Hay que bajar Esto sí que No pude hacer Ay, mira los zapatitos Cómo suenan Coño, qué susto Mira este Este loco Espérate Eh Vaya, vaya Menudo susto Joder, pues anda La cara que me traes De repente Han empezado A elevarse torres Por todo Hyrule Diría que algo Ha despertado El poder Que se ocultaba En estas torres En estas tierras Perdón ¿Qué ha ocurrido Ahí Arriba? No sé quién es este señor Pero bueno Así que he oído una voz Que procedía de ese castillo No reconoces No reconoces de quién es la voz No Vaya Es una lástima Bien Eh, ya lo has visto Esa aura siniestra Que rodea el castillo Tiene nombre propio Es Gano Eh, hace cinco años En estas tierras Encontraba Eh, el reino De Hyrule Que gozaba de paz Y prosperidad Eh, hasta que ese ser Eh, maligno Despertó Y con su inmenso poder Arrasó con todo Muchas Muchas vidas se perdieron Sin embargo Consiguieron recluirlo En el castillo de Hyrule Que simboliza La grandeza De estas tierras Cien años han pasado Y aún sigue ahí Eh, encerrado Esperando el momento De terminar Lo que empezó Bien Buenísima Bien señor Vaya bravas me gasta Muy bien Dime joven ¿Tienes intención De ir a ese castillo? No te voy a decir nada Tus ojos no mienten Veo, eh Determinación en tu mirada Está claro que quieres ir Ya veremos Igual no Por si no te has dado cuenta Eh, la meseta en la que nos encontramos Está completamente aislada Por un precipicio Vaya hambre Maravilloso Es imposible bajar de De un salto Desde esta altura Eh, no te recomiendo Que lo intentes Bien Lástima que no tengas Un paracaídas Tan útil como la mía Bien ¿Me estás haciendo proposiciones? ¿Parabela? Ah, bueno Es parabela Sí Vale Ok Pero bueno Yo he dicho paracaídas Porque es un Bueno, en fin Una sabana Y punto Eh, es el artilugio que he usado Para llegar volando hasta aquí Bien Podría dártelo Siempre que hagas algo Por mí a cambio Déjame pensar Madre mía Este señor guarro Quiere cosas Cochinas Eh, ¿qué te parece Intercambiarlo? Eh Intercambiarla por un tesoro Que duerme el culto En, eh En aquel lugar Más allá de la meseta Bien Vale Diario de viaje Bueno, ahora me lo dice Vamos a soltar las misiones Y nada más Ven Sígueme Vale, quieto Ahora automáticamente sale aquí Y antes no Me salía Joder, es que es que los de arriba Cago en la puta Vale Vale Eh, más allá del viaje Vamos a leer esto No, vamos a bajar de la torre Eh, la anciana te ha dicho que El antiguo reino de Hyrule Sucumbió a manos de Ganon Eh Hace un siglo Necesitas su Eh Su parabela para salir de la meseta Y llegar al castillo de Hyrule De donde Eh Parece venir la voz que escuchaste Tal, tal cual Que escuchaste Dice que te la entregará Eh Si le llevas el tesoro Que se oculta En un santuario Venga Yo te sigo No seas impaciente Ya casi estamos Joder Chico Solo hay que subir este montículo ¿A que sí? Bien Buenísima He andado un montón En esa dirección ¿Ves una especie de santuario Eh Iluminado con una luz Misteriosa? ¿Dónde? ¿Es aquello? ¿Eso de ahí? ¿Lado del centro? Eh Ha empezado a brillar justo cuando Han aparecido esas torres Sí Justo era lo que decía Los lugares de ese tipo Suelen ocultar tesoros En el interior ¿Quién es mi paravedra, no? Pues yo quiero el tesoro Andando Joder, hijo Es un pedazo de hijo de puta, ¿no? ¿Qué pasa? Pero tú O sea, ¿qué clase de explotación Infantil es esta, compañero? ¿Estás explotando aquí a un niño Para que vaya a A una cueva? Eh Ese puente está roto Pero podría escalar Por ahí Bueno, vamos a dar Dar una vuelta Te estás torcinando Pero muy fuertemente El hijo de puta Tío, que lo único que has hecho Es una sábana Me jodas Supongo que en este juego Merecerá la pena Bastante explorar Sitios variados Un poco Un poco a tu rollo Supongo Pero vamos A ver Que se me ha ido un poco la La cabeza Pepepepe Pepepe Suena aquí el viento El viento suena Merece bastante Mucho la pena Explorar Y hacer misiones secundarias Hablar con todo el mundo Etcétera Vamos Cuando decían que Es mundo abierto Totalmente Lo que pasa es que Me interesa bastante El tema de lo del mapa Por lo que O sea, bueno El tema de De no ponerte puntos por ahí Sino hacerte que vayas tú A ver directamente los sitios Que eso Lo he escuchado Sí que lo he escuchado Bastante de A ver Si Quiero Vale Vale Te cansas nadando Vale Ojo Cuidado Solo por el hecho De estar en el agua Te vas cansando Bueno De ir De ir nadando Ya te vas cansando Eh Quiero eso No puedo Bucear Quiero eso A lo mejor Necesito ya algún Poder Porque bucear No se puede bucear Ok Lo que me imaginaba Con algún poder Alguna magia Alguna cosa No 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 A ver Ponte ahí Ahora Vale Vamos a ver Pidra Seica verificada Vamos al lío Se va a registrar Esta ubicación En el En el mapa Como punto de teletransporte Ah mira Está bien Se va a desbloquear La entrada Bien Gracias Pues vamos Para adentro A ver Alguna cosa Si que he oído Del juego Y que Y tal Pero lo que pasa Que Entre que es el primer Zelda que juego Así Con intención De pasármelo Y que Y Y que no he visto Ni vídeos Ni nada De este juego Bueno a ver vídeos Chorradas Sueltas Pero Pero poco más Vale Mi nombre Mi nombre es Maun Como Habéis podido entrar Ok Poder magnético Santuario de Maun Si quieres pasártelo al 100% Te va a llevar 100 horas No No En principio No es la idea En principio No es la idea De momento Me lo quiero Pasar Me lo quiero pasar Y disfrutarlo Vale Que traes ahí Que ha verificado Se va a añadir Un nuevo módulo Y de todos modos Los de las 100 horas Ya me lo conozco yo O sea No son 100 horas Para mí Para mí Porque me conozco Demasiado bien Imán Vale Mueve objetos metálicos A distancia Usa la energía magnética De un potente imán Para manipular objetos mecánicos Y moverlos A tu alrededor A tu Antojo Perdón Vale Aquí empezamos Con lo de los poderes Si solo haces principales Tardarás mucho menos Ya Ya me imagino A ver Secundarias Y eso sí que voy a hacer Pero Que no vengo con la intención De pasármelo Al 100% Sino De divertirme Y pasármelo Uy que tos Usar un módulo Accede A los módulos De la piedra Sheikah Vale Uh A ver Hostia Vale Ya 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 Suelta Suelta Ah vale Vale Espérate Espérate Con esto Voy a Puedo seleccionar Lo que quiero mover Y si hay algo Que pueda mover Me sale Ahí Madre mía Y supongo Que le puedo tirar Cosas a la gente Yo siempre pensando En lo mejor Vale Espérate No es falta Que te caigas al agua Parece ser Vale Vale Aquí No había nada Por otro lado Supongo Ahí podemos Coger eso Esto también Con esto A ver Y se cae ahí Eso Vale Con eso Pasamos ahí Pero espérate Tiene pinta Bueno Espérate Vamos a Hostia Bien Buenísimo Ya Estás muerto Vale Quiero Ver si Me he soltado Algo Tornillo Ancestral Un tornillo Que se empeleaba En el montaje De máquinas Antiguas Está fabricado Con un metal Desconocido Y por mucho Que se gira Nunca se rompe Vale Lo que Todavía no sé Es como Si puedo esquivar O simplemente Tengo que hacerlo Yo con el movimiento O si puedo Rodar de alguna forma Rollo No, no quiero Simplemente Corriendo Parece ser Hostia Supongo que salga Sí Eh Puedo reventarle Cosas de metal A los enemigos Reventarle O sea Dices Ah Vale 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 O sea Utilizando el poder Puedo Pillar a los enemigos Puedes hacer parre Y esquivar Si saltas Mientras fijas A un enemigo Cuando te ataque Si salto O sea He hecho un salto Mortal hacia atrás Vale Es que tengo que Practicar estas cosas Un poco más Vale 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 Entonces Esto está aquí Para ponerlo Aquí a este lado Supongo O sea Los enemigos Que sean de metal Supongo que puedo Utilizar esto Hacia atrás O hacia los lados Vale Levanta Vale Un poco más atrás Ya por ponerlo bien Bueno Ahí Buenísimo El paja Oh Oh cielos A ver Déjame un momento No No hay nada Supongo Me gusta Siempre mirar Así a lo tonto Vamos al lío A ver ¿Qué me cuentas? Compañero Dios Dios Link Lo ha roto Tío Superad la prueba Habéis demostrado Que sois el Auténtico No sé qué Mi nombre es Maonu Y soy el fundador De este santuario Mi misión No es otra Que juzgar El poder De todo Aquel Que llegue Aquí Es que no me da tiempo Para Ahora que al final Le parece un oro Verdadero Ha llegado el momento De conseguir Ok Por tanto Seguiré De la diosa Dios Haré entrega De un símbolo De valía Toma Ahí Te lo escupe Y así No ocupa espacio Símbolo De valía Un símbolo De valía Que solo reciben Aquellos Que han superado Los desafíos De un santuario Ok He cumplido Con mi cometido Que la bendición De la diosa Y los acompaña Joder Tío Vale Ala Ta la mierda O por ejemplo Puedes coger Una espada De Metal Metal del suelo Y cuando Es Y le cae el rayo Vale Veo que has conseguido Un símbolo de valía Buen trabajo ¿Cómo lo sabes Soy vidente Claro que sí O algo por el estilo O un personaje Bueno En fin Con la edad La vista se estropea Pero también eres capaz De percibir otras cosas Pero A saber si todo el mundo A saber si todo el mundo Le ocurre lo mismo Jo 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 El Papa Noel El Papa Noel ahora No es casualidad Que hayan Aparecido esas torres Y que se haya Activado El santuario Todo se debe A esa piedra Seica Que llevas Sujeta al cinto Bueno Vamos a preguntarle Va En cuanto he visto La piedra La piedra Seica Esta historia Me ha vuelto A la memoria Antiguamente En estas tierras Habitaba una civilización Muy avanzada Conocida como Los Sheica Gracias a su gran sabiduría Consiguieron Evitar que el cataclismo Destruyera Estas tierras En muchas ocasiones Por desgracia Cuentan las leyendas Que esa civilización Desapareció Hace muchísimos años Es asombroso Que hayas encontrado Uno de sus Legados Dentro de ese santuario Ahora escúchame bien Joven Hay más santuarios Como este Esparcidos Por todo Hidule Sin ir más lejos En esta meseta Se encuentran Otros Tres Obtén el símbolo De valía De cada De cada santuario Y recibirás mi parabela Como recompensa Eres un hijo de puta He cambiado de idea Ligeramente Un hijo de puta Pero para un joven Tan audaz Como tú No debería suponer Mucho problema Mira Como muestra De buena fe Te daré Un consejo Que te servirá Para encontrar Santuarios Y otras cosas Gracias Cuando estés buscando Algo Súbete A un lugar elevado Para observar Mejor la zona Hazme caso Bien Gracias ¿Por qué no vuelves A subir a la torre De... ¿Tan serio? Maldito viejo Viejo Puto No hay por qué Enfurruñarse Aún me queda Otra cosilla Por enseñarte Oye Verás tú Ahora sacan Bueno Consulta el mapa De la vida Ok ¿Ves que el santuario Que acaba de salir Y esa torre Están señalados Con un icono azul? No Que va No lo veo La piedra seica Posee el poder De teletransportarte A esos lugares O eso dicen Quizá no funcione Al ser un artefacto Tan antiguo Pero no perdes nada Por probarlo Hombre quizá me muero ¿Sabes? Por el proceso Yo que sé Bueno Vamos a Teletransportarnos Eh... A la torre A ver Un momento Esto es la ubicación actual Y esta es la torre De la meseta Esto Es el Santuario O sea El mío Donde yo estaba Lo que no sé Si hay Cuenta como Un santuario O más Pero bueno Vamos a ir primero aquí Claro que A teletransportarse Bueno Te dejo que me tiras Venga Zetsi O Keus As you wish Bueno Por lo menos Vamos aprendiendo Los conceptos Básicos Me está gustando Un montón De momento Joder ¿Tú ya estás aquí Hijo de puta? Malditos eh Ya era hora Pensaba que eras más rápido Joven Joder Que hijo de puta Pero como A mi edad Tengo muchos trucos Bajo la vanga ¿Qué será cabrón? Bien Será mejor Que nos centramos En lo que Verdaderamente importa Te he citado aquí Porque es el sitio Perfecto Para localizar El resto De santuarios ¿Sabías que la piedra Sheik Dispone de un catalejo? Gracias hombre Como una navaja Suiza Tiene de todo Te permite marcar lugares Con runas de colores Vale Vamos a ver Primero Entramos en el Eh Espérate Usar el catalejo Con Ah vale Pulsando el joystick Y luego con aquella Poner runa Ajá Eh Verás que las runas Aparecen en el mapa Lo cual es muy útil Para localizar lugares Rápidamente ¿Cómo sabes todo? Con los años Aprende de todo Como ya he dicho Que me creas o no Es cosa tuya Perfecto Si ya has terminado Con las preguntas ¿Por qué no echas Un vistazo a todo alrededor? Vale Bueno pues antes de hacer esto Eh Vamos a Eh Bueno A ver Mira Voy a ponerlo así Wow Vale Y aquí Luego ya podremos Poner runas Y estas cosas Pero bueno Me tocará buscar Tres santuarios Entonces Por aquí Que en teoría Brillan O sea que Se deberían ver Pero Pero como tampoco Me fío de mí mismo Y de mi vista Eh Eh Pero esta Esta es una de las cosas Mira Ahí hay una Si ese es un santuario Míralo Vale pues mira Lo voy a dejar marcado Pero no te muevas Compañero No es que me estoy moviendo yo Con el Vale Ahora lo entiendo Quieto 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 Ahí No Cago en tu puta vida Colega Ahí Eso es Vale Y así Le marcamos Con una runa Eh Eso de ahí A ver Vamos a ver Que es Pero bueno Es una buena forma De localizar cosas En el mapa De todo modo Lo he dicho Voy a parar el capítulo Aquí Ahora seguiré grabando Porque me apetece continuar Mira tenemos ahí otro Vale Y Si hay tres Tiene que haber otro más Por aquí Vale Pero bueno Esto lo buscaré yo Ahora Si tampoco pasa nada Hemos encontrado dos Que mal rollo Y eso de ahí abajo Supongo que será otro ¿No? O este es el del que venimos Este igual es del que venimos Porque está Si Creo que si Por el símbolo que tiene ahí arriba Por ese símbolo Pero bueno Podríamos buscar así Y con el La pie Mira No pero este ya Vale Este es el que ya he marcado Me gusta el sistema La verdad Y es una de las cosas Que decían Justamente del juego Mira Allí Supongo que será esto ¿No? Joder Mola un montón La verdad A ver si veo algo más Que brille En principio No Ten cuidado No te caigas Por favor Bueno Pues tenemos Tres sitios marcados A los que Iremos En el A visitar En el siguiente capítulo Así que De momento Lo dejamos por aquí Y en el siguiente Continuamos Muchas gracias Ale Y pene No te caigas Gracias.